¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a su canal favorito. Yo soy Mr.C y estoy aquí en la segunda parte del Rise, Son of Rome. Y acabo de descargar el nuevo driver. Ah, driver, pendejo. El nuevo driver de AMD. A ver, ¿por dónde me voy? Entonces supongo que me tengo que ir por acá. Y por lo que estoy viendo la verdad corre mejor, o sea, en lo personal me está gustando más. ¡Padre! El rendimiento... ¡Padre! ¡Ah, este vato se lo llevó su puta madre! ¿Es de su padre? Ah, no, no es su padre. Aquí está su padre. Tenemos que ir al foro a reunir a los oleados de Leontius en la ciudad. Ok. Nos encontramos otra vez con los putos estos. Y defiendo. Y vuelvo a defender. ¡Ah, me estoy agarrando contra tres, eh! No es cualquier cosa, no soy cualquier soldado romano. Y defiendo. ¡Golpe! Y... ¡Se acabó! Tan rápido. Bueno. El juego básicamente en sí es un hack and slash. Eso nada más se trata de... Y... ¡Ah! ¡Vámonos! Ejecución de verdugo. Legendario. Maestro de dobles. Me acaban de dar un logro. No sé qué es a los dobles. ¿Es un Winnie Pooh? Ah, no. Es el César, ¿no? Que lo marcan en él. Entonces, vamos a buscar... Porque recuerdo que tenía que subir este... Este... Este gameplay porque si no Palito se iba a enojar mucho. Porque Palito me estaba... Insiste... Insiste... Que... Voy a ver si puedo hacer un... Un... Un triple. ¿Será... ¿Seré capaz de hacer un triple? Igual y sí. Igual y sí se puede hacer un triple. Igual y sí se puede hacer un triple. Yo... Yo estoy confiado en que sí puedo hacer un triple. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Ya... Ya tengo a este. Ya tengo a este. Ya tengo a este. ¡Ah! Me lo quitaron. No es cierto. Un golpe de recluta. Y vamos a ver qué... Qué ejecución me dieron. La de ese golpe de centurión. Me dieron la de... A ejecución de recluta. Encuentra a Palatio. A Platio en el anfiteatro del foro. Ok, vamos a buscar esto. Se quedan estos aquí. Tenemos que buscar por esto. Vamos a brincarnos por acá. O sea, el juego de sí y sí no es mucho. Es un hack en slash. Es de habilidad porque pues obviamente tiene quick times muy, muy seguido. Como se podrán haber dado cuenta. Oh, un charco de sangre. Ay, pobrecita. Seguimos. Ok, ya. Oh, vamos a ver para dónde seguimos ahora en adelante. Y... Ok. ¿Tengo que subir esto? Ah, no. Tengo que ir por acá. El apartado gráfico es muy bueno, la verdad. Para hacer un juego de 2013 me sorprenden mucho los gráficos. Vamos a ir a dónde vamos. Vamos a ir a dónde vamos. Como a mí, a mí. A mi, a mami. ¿Cómo era? No recuerdo. Pero ya llegué, creo. ¡Anfiteatro! ¡Vamos! Vamos por el gobernador, Platio. ¿Qué dice? Nero solveré debes. No sé qué sea. No tengo ni puta idea de qué es de interpretar el latín. No hay nada por acá. Entonces, estamos unos corriendo. Ah, era con F con el que corrías, ¿no? Sí, puedes correr por 100F. Sí. Pero no hay combos mientras corres y... No, no hay combos. Panece al pueblo. Una ciudad para el pueblo. Un imperio. Se lo llevó a su puta madre el pobrecito este. Ok. El arsenal cercano. ¿Dónde está el arsenal cercano? Ok. Ya tengo el arsenal cercano. Y... Vámonos. Y creo que aquí hay otro. O sea, esto está padre. Esto me gusta. De hecho, es auto... 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 Apuntar. Nada más tienes que calcularle bien cuando ya los monitos están así parados. Y le das... No tiene mucha dificultad el juego. Mmm... No, espera. No se aburre. Ok, vamos por estos. Creo que lo puedo matar desde lejos. Y estos siguen sentados aquí. No los entiendo. Q para activar el modo foco. Ok. Pulsa para ser recompensado con foco cuando vas a ejecutar a un enemigo. Ok. Ni el caso. Vamos. No sé si es en el modo foco. Ah, me equivoqué. Es... Es muy común que me equivoque en ciertas... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya tengo las dobles. ¡Ay! Me volví a equivocar. No puedo creer. Ok. Pusieron el cinturión. Bueno, qué bueno que me dieron el cinturión y no la de recluta. No puedo creer. ¡Ay! ¡Oh! Yo nunca había ejecutado a alguien. ¡Oh! ¡Macho! El problema de todo esto... Fue un patín, ¿eh? Pero me pregunto si lo podré... Vamos a ver... Si puedo hacer la triple. Quiero ir por la triple. ¿Se puede ir por la triple? ¡Ay! ¡Guau! Creo que sí puedo la triple. Creo que sí puedo la triple. Ah, no. Nada más son dobles. ¡Adiós, hermano! Y al final... Te corto la misoplas. Pero ahora quiero la bonificación de vida ya. Porque ya tengo mucho foco. ¿Por qué? ¡Tío! ¡Joder! ¡Macho! ¡Padre! ¡Ahí viene Mario! ¡Ahí viene Mario! Recuperación de vida. No sé si me recu... Si me den... ¿En qué clase de mundo te dan vida por romper cosas? Vamos a darle por acá. Brincamos por acá. Ok. Pulsa Control. Y después pulsa para dejar el Plinium en combate. ¡Sí, de qué o morirás! ¡Muérete! ¡Muérete tú también! ¡Muérete tú también! Por un golpe de recluta. ¡Muérete tú también! ¡Vamos! ¡ ihtí alsofarte! ¡Por ahí! Por un solo golpe de recluta... Me acaban de quitar el combo legendario. Y eso me enoja mucho. ¡Mucho, mucho, 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 mucho! ¡Ey! ¡Entren con mi padre! ¡Cállate! Estoy haciendo, golpeo Y vuelvo a sacar la espaduqui Fin del combo, me dio 1.396 puntos Ahora no sé por dónde tengo que ir con mi padre ¡No podemos ir por aquí! ¡Mi padre, tío! ¡Tendrás que volver y bajar ese puente! Creo que no podemos bajar ese puente Hay que buscar la salida Y ya está la salida No intento batallar tanto La verdad, más que nada, es batallar con las peleas Llegamos al punto de control Dice, ve al foro, baja el puente Ah, ok, yo tengo que abrirle el puente Pero no sé qué me puedo encontrar en el camino para el puente ¡Baja el puente, Marius! ¡Ayúdame a cruzar! ¡Corro, corro! Usa Pili para interactuar con objetos que están lejos Aquí está el puente Plinium ¡Paz! Ya cayó Ok Ah, pero ¿para dónde sigo? Ah, ok, ok, ok Tengo que empujar esto Vamos empujándolo, vamos empujándolo Porque soy un guerrero romano Ok Sigo a la orden de mi padre Oh, Dios, Dios, Dios Vámonos contra tres Y los estoy acabando a todos El juego es básicamente un hack and slash Y la verdad nunca me han gustado tanto los hack and slash Hasta ahorita Oh, me siento poderoso, eh Vamos a ver si puedo hacer la triple Si puedo hacer una triple Ah, no Ah, no Y estuve perdido ¿Por querer haber hecho una triple? Ah, los dos fue de recluta Todas las dos de esas opciones fueron de recluta No lo puedo creer Y como que me vas ¿Por qué vienes a ti, videnta, zorro? Oh, con fear Que yo soy un guerrero del imperio romano Vámonos Ah, se le vieron los calzones, ¿vieron? Bro Oh, pobrecito Adiós, brazo Bueno, lo maté antes de hacer la ejecución super sangrienta Vamos a buscar A ver, vamos a ver Aquí puedo, a ver Dice gladiador Héroe Mejoras de habilidades Foco, ganancia, combate Combate Ah Mejora de aire ardiente Legendario Ganancia A ver Mejora de habilidades Gladiador Combate personalizado No, 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 no Esto sirve por otros lados Ejecuciones A ver Foco Punto de experiencia por la espalda ¿Puedo comprar esto? Ejecuciones sencillas Ejecuciones dobles Se me hace que sí puedo Comprar con Valor Y Tengo 543 mil Yo pensé que tenía 500 mil Nada más Ah, no Esa es la experiencia Y ese es el valor Tengo 105 mil De valor Comprar con valor Sí, lo compro con valor Y al final Ya no me alcanza Para comprar nada más Con el valor Ya tengo todas las ejecuciones Llevas por la espalda Todo 40 mil Ejecuciones dobles 10 mil 20 mil Y me quedo sin dinerín Salud Foco No entiendo eso mucho de foco Pero bueno No hay mucho tiempo Ah, si el foco es eso No, donde yo puedo hacer que Ey, te estoy pegando con el Ahí está Vamos a seguir adelante Pulsa U para mejorar Mejorar la clave del éxito En Rise Ah, bueno Es lo que acabo de hacer Demasiado tarde Punto de control Hemos alcanzado el punto de control Y llegamos ¿Qué es eso que estoy tomando? Esos son los de la guardia personal ¿No? Vámonos a matar a todos En nombre del imperio romano Ahora sí, puto Ay, me vuelvo a equivocar En las ejecuciones Quiero ganarse de foco Cadena perfecta Ah, fin de combo Vámonos, puto De Defiendo Y adiós, hermano Vieron la sangre Defiendo otra vez Y vuelvo a atacar Y le corté el brazuki A este vato Qué bien se siente este juego La verdad Bueno, también Cuando te equivocas En los combos Defiendo como todo Un guerrero romano Y pues se me vuelven A ver los calzones Como todo un guerrero romano Ay, me vuelvo a equivocar Siempre me equivoco Rompemos su guardia Defendemos a este Vuelvo, defende por acá Ay, siempre me habré de equivocar Vámonos, pinche gordito Ah, como que me están Agandallando entre los dos Adiós, gordito Y a ti también Te va a ir mal Adiós, adiós, adiós ¿Qué? Creo que La he cagado mucho Joder, tío, macho Y rompo Y adiós Ahora sí Dos ejecuciones de legendario Con una ejecución de legendario Legendariosa Ay, qué siento Ay, no he sido otra vez Me choca hacer Ejecuciones de recluta Y, pero Pero me gusta Que se me vean los calcones Mientras peleo Rompemos su guardia Una vez más Le picamos la panza Al gordi 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 Gordito De aquí Que alguien ayude a Leonitus Ahí cayó este cuate Ok Que alguien ayude a Leonitus Vamos por mí Fata Fata No puede creer Lo que está viendo No es cierto Esto se ve en slow motion ¿O será mi computadora? Y no sé por qué no se escucha bien Debe de ser un problema del juego Porque el juego encima está corriendo bien No entiendo Que castre Bueno, X Vamos a quitar el video Y Creo que Avancen los logros Venid, venid, vici Venid, vici No Venid, vici Y Bueno, gente Creo que esto ha sido Todo, todo, todo Por el gameplay del día de hoy Voy a renderizar Porque no quiero que Dure tanto Pero Si les gustó el gameplay Espero que lo comenten Que lo comenten Sobre todo Porque quiero que me digan Qué les gusta Y qué no les gusta Eso es lo que realmente me interesa Y Quiero Si se escucha mal El micrófono Disculpenme Es que mi micrófono Mi micrófono está fallando Y esto ha sido todo Por el gameplay del día de hoy Recuerden Yo soy Mr. C Y nos vemos en el siguiente gameplay De Horizon of Rome Y en los próximos gameplays que vengan Si Hasta la próxima Y palo Ya tienes el segundo gameplay de Horizon of Rome Espero que les guste Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!